Este programa es auspiciado por Rugby Store, Castro Climatizaciones Pasión Deportiva Amigos míos, ya estamos de vuelta Para seguir con Pasión Deportiva Como cada día lunes, siempre con Grandes invitados y en esta ocasión Vamos a conversar un poquito De un encuentro De motoqueros importante Que se va a realizar en nuestra ciudad Algo que nunca se había hecho De la forma que se quiere realizar Con una cantidad importante De deportistas De apasionados de estas motos Y para ello vamos a conversar primero Presentando a nuestros invitados A Hugo Rodríguez, representante de este club De Motos Amigos O Amigos de las Motos Hola, es una agrupación Que nos denominamos Moto Amigos Moto Amigos, perfecto Y también, quien nos acompaña Don Juan Carlos Cama, mi cierto presidente De los Fantasmas del Viento En el Viento Fantasmas del Viento Así es Gracias y buenas noches por estar Y agradecerle que estén Hoy día con Pasión Deportiva Y conversar un poquito De lo que hacer este evento Bienvenidos Gracias Obviamente también A quienes son parte de nuestro panel No es cierto Miriam que ya estaba acompañándonos Desde siempre Desde el inicio Y nuestro psicólogo Don Eduardo Pino Don Eduardo Buenas noches Como cada día lunes Gracias por estar ¿Todo bien? Buenas noches, todo bien ¿Fin de semana? ¿Cortante? ¿Tranquilo? No, movido Muy entretenido El snow running Ah, estuviste en el noro Sí, correcto Una bonita actividad Muy Muy Entretenida Tanto para la gente Que venía de afuera Hasta del extranjero Como para los que éramos acá Y que no teníamos Mucha idea De la nieve Esos recorridos Que eran un poco exigentes Bien de experiencia Muy buena experiencia Hugo Cuéntenos a nosotros Y a toda la región Que nos va a ver Atrás de esas pantallas De qué significa este encuentro Ya, mira Primero agradecerle La invitación De estar acá Y poder promover este evento Que para nosotros Es muy importante Y que nos ha llevado Mucho sacrificio Tiempo Y esfuerzo Poder sacarlo adelante Nosotros Años ya Hay muchos motociclistas Motoceros Que llevan tiempo viajando Al extranjero Que se yo Sobre todo a Argentina Y ha sido una necesidad De al lado De los hermanos argentinos Que nos piden siempre Y cuando Punta Arena Y siendo una capital regional acá No podemos quedar ajeno Por lo tanto Ya nos pusimos de acuerdo Este año A organizar algo en grande Porque ya se había hecho Unos par de encuentros atrás Pero este es el primero Donde hay dos Hay un club Y una agrupación Unidos Para sacar algo bueno Y grande Así que Estamos trabajando en eso Para el 7, 8 y 9 de octubre 7, 8 y 9 de octubre Sí Esperamos que lleguen Alrededor de Mínimo 250 motos Correcto Ya estamos con la Autorización Y con los permisos De la municipalidad La intendencia También Senatú nos está apoyando Y hay varias empresas locales Que también Se están sumando Sí Así que también agradecer A todos ellos El aporte Don Juan Carlos Sin duda Aquí está La gala de las motos Justamente Buenas noches Buenas noches Eso es lo que esperamos Esto como dijo Hugo Se ha hecho En otras oportunidades Pero con una convivencia Motoquera En la época Del alcalde Vladimir Perfecto Y ahora Lo queremos hacer Con Emilio Bocasi Pero ya Esta es una fiesta mayor Convocando más Una mayor cantidad De motoqueros Eduardo Ahí te voy a dejar Te voy a dar el paso ¿Qué significa reunir Tantos motoqueros acá? Bueno ¿Cuánto lleva esta pasión? Es un tremendo trabajo Es un sacrificio grande Y tenemos que Coordinarnos de tal manera De que no nos vaya a fallar Lo que es la logística Lo que es el alojamiento Lo que es La base especialmente Donde lo vamos a alojar A los mismos motoqueros Que vienen desde Desde Ushuaia Hasta Ojalá Mucho más arriba De piedra buena O como oro Perfecto Eduardo Bueno Felicitarlos por esta iniciativa Yo creo que es todo un desafío El poder justamente Traer a tanta gente Y va a ser un espectáculo Para la ciudad Yo recuerdo Hace un par de vacaciones Atrás Que iba por Porvenir Íbamos hacia Argentina Y bueno Quedé en pana En la ruta Los seguros No son muy amigables En Tierra del Fuego Por ser una isla No cubren ahí nada Y hubo una caravana De motoqueros Que se detuvieron Nos ayudaron bastante Nos vieron Nos ayudaron En la parte mecánica Y también en el combustible Y ahí Ellos decían De que los motoqueros En realidad Estaban dispuestos A ayudar a cualquier persona En la ruta Yo quería preguntarles La experiencia que tienen ustedes ¿Cuál es el tipo De compañerismo De camaradería Que se da Entre ustedes Por ejemplo? Bueno Eso es Cada vez que Tú vas en la ruta Y te encuentras Con un amigo motoquero En pana Lo primordial Es detenerse Y cooperarle Lo mismo hacemos Si es un vehículo No tenemos En ese ningún sistema Que nos diga Que eso no se puede hacer Pero siempre estamos Allanos a eso Todo el tiempo Porque se tiene Como la idea A veces Que es como Un poco individualista Este grupo Pero me parece Que son muy abiertos A ayudar A poder colaborar Con la comunidad No Es que hay un lema Es muy parecido Al tema que se aplica Como a las películas Gringas de guerra De nadie queda atrás Y salimos todos juntos Y volvemos todos juntos Por último Como ya ha pasado Ya hemos remoscado moto Y hemos Ya el ganario Que llevar al piloto Pero llegamos todos juntos Nos vamos todos juntos Y volvemos todos juntos Y lo mismo pasa Con los vehículos O con los camioneros Este verano Viajé al norte Con tres amigos más De un fantasma Y moto amigo Y nos escuchamos Con un camión Con auto Y el lema En La Pampa Argentina Y paramos Y los socorremos Con agua Así que no Es algo que va Que va en la sangre Del motoqueiro Para no solamente Con las motos El tema que va El tema nuestro Es tuerca Pasa por un tema Tuerca Y todo lo que Rueda en la carretera Uno tiende a Parar Y socorrer a las personas Y un poquito Sacar el estigma De la gente De que el motoqueiro Que es rudo Que es mal Somos rudos Pero no somos malos Interesa la gente Que ve películas Pero no están así Somos más niños buenos Oye Y la composición etaria Porque tener una moto Obviamente Lleva una inversión Importante Ustedes dirían Que están en Segunda En tercera generación Son de cuánto De 35 40 O 45 Normalmente Como tú dices La generación etaria Porque a mayor edad Como que uno ya tiene Más cumplido En la casa Entonces le han permiso Para comprar una moto Más grande Y en este caso Hay de todo Tenemos gente joven Y gente jubilada Como algunos compañeros Eso es importante Que agregar un poco Que nosotros Lo hemos hecho mucho Yo creo que va a pasar A ser un eslogan De las motos Acá en Magallanes Nos hacemos distensión De marca Modelo Ni cilindra Aquí nos gustamos todos Aquí puede participar Cualquiera Desde un scooter Hasta la moto más grande Que en este caso Aquí en la región Parece que es una Goldman Todos pueden ser partícipes De esta fiesta Todos Porque hay encuentros Que solamente por ejemplo Son de Harley Davidson Por ejemplo En mi país se hace No sé En Mar del Plata Aquí igual hay un encuentro Ahora acá en enero De Harley Pero es de Harley Claro Y este va a ser El primer encuentro Acá en Punta Arenas Que se haga De motoqueros Pero sin distensión De modelo de moto De hecho No solamente el encuentro Nosotros nos juntamos Muchos días a la semana Y sin distensión O sea aquí Nosotros nos reunimos mucho En el lugar La Guaría Que es un café para moto O sea no para moto Para uno Pero llegamos con la moto ahí Toma el café Claro Y ahí llegan de todo Y ahí llegan scooters Nos conversamos Cuando hacemos Por el carnaval Llegan Al carnaval Que participamos igual No hay distensión Y cuando estamos en la costanera Que es generalmente Donde nos juntamos También Que pase por ahí Y quieran Los dejo invitados Que se acerquen a nosotros Y compartan Si es abierto Lo que participa Vamos a hacer Todo lo que es Patagonia Chilena y Argentina Por los lugares Que nombraste vos ¿Quién es? Más o menos Son los que vienen Mira Tenemos confirmado ya Gente de Ushuaia De Río Grande De Río Gallego Calafate Comodoro Catagonia Caleta Olivia Sí Esperamos A ver si es que Vienen los amigos Piedra buena Si es que no hay Más allá De los antiguos No sé si van a llegar Pero ojalá ¿Y van a hacer alguna ruta en especial? O sea Juntan Y ahí parten Más o menos ¿Cuál es el calendario Que tienen? Ya mira El día 7 De octubre Nos vamos a juntar La recepción Parte a las 13 horas En la plaza Correcto Hasta aproximadamente Las 17 16, 17 horas Donde vamos a hacer Un trayecto muy corto Por la ciudad Porque imaginen 250 motos Dentro del centro Del circuito Es complicado Pero para que Que los magallánicos Puedan disfrutar Esto y compartir La misma pasión Con nosotros Una vuelta Por el centro Vamos a Costanera Y luego nos vamos Al evento Allá Al evento En sí En Agua Fresca En Agua Fresca Y el día sábado Vamos a estar acá A contar A contar De las 11 horas Aproximadamente Hasta como las 16 En María Betty Correcto Y ahí La idea Es entrelazar Con el público Con la gente Que conozca Nos conozca Algo ya más Unido con la comunidad Correcto Perdón ¿Este es un club De todo vivo O también Hay mujeres Que están integradas Al grupo? No También tenemos mujeres Mujeres motoqueras Y mujeres que nos acompañan Como las esposas De acuerdo Don Juan Carlos ¿Cuánto es el apoyo Importante para este desafío En temas de recursos? Bueno El apoyo Porque la idea Siempre para todos Es fundamental Pero La medida que se ha ido Se ha ido trabajando Se ha ido Se ha ido Integrando La gente Que nos quiere cooperar Ahí Tenemos El tremendo trabajo De Mauricio López Nuestro amigo Cash Que ha conseguido Un sinnúmero de auspicios Tanto como Hugo Que se ha manejado Por su lado Y que bueno Que han sido Los que más Más han mostrado la cara Con Jorge Que le hemos estado Ahí participando Pero Hemos tenido La ayuda De mucha gente Y en este momento Yo pienso que ya Como que tenemos Medio Medio Un 80% Medio avanzado Lo que es el programa En sí Completo Y la estadía Y la salía Después Al Lito Cero Y Los Parques María Vete Sin duda Que es un lindo desafío La verdad Y algo Digamos Atípico Para lo que estamos Acostumbrados Dentro del deporte Pero quiero hacer Una buena pregunta Pero antes Quiero que me acompañen A una mención comercial Con Miriam Que ya está instalada Que si necesita Construir No se olviden De Calderón Maquinaria Centro de ventas Y arriendo De herramientas Y maquinaria Para la construcción Constamos Con servicio técnico Poseemos Garantías De las herramientas Y estamos acá Cerquita en el centro José Nogueira 1830 Cualquier consulta Nos pueden Consultar Nuestros teléfonos Fax 2240199 Así que no te olvides Calderón Maquinarias Gracias Miriam Señor director Si vamos con la pregunta Interactiva Antes de seguir Con nuestros amigos Motoqueros Ahí está Para quienes están Preocupados Del sorteo Y de participar También Al final del programa Ahí está Para el próximo partido Por las clasificatorias Quien debería ser El portero Titular de la selección Chilena Alternativa A Cristopher Toceli Alternativa B Paulo Garces Y alternativa C Miguel Pinto Señor Pino ¿Usted quién cree? Si no es Johnny No tengo mucha opinión Si no es Johnny No hay mucho que hablar La lógica La lógica diría Que debería ser Toceli Porque ha sido El contante Tercer arquero De la selección Si Pero no sé Es que los tres Son irregulares Ese es el problema Si están en una mala tarde Se les va a hacer mucho daño Si están en una buena tarde Los tres pueden responder muy bien Entonces nos falta Un arquero más regular En el fútbol chileno A mí me gusta Frente a la falta de alternativa Me gusta Naranjo De Gille Me encuentro un sujeto Bastante confiable Perfecto Hugo ¿Cuánto ha significado Un poco buscar El tema de auspicio Para poder hacer esto De buena manera? No son A ver Todos los invitados Ustedes como local Tienen que ofrecerle La alimentación ¿No es cierto? Si Eso es lo que ustedes Tienen que poner Como organizador Alimentación El alojamiento Mira nosotros Como es normal En todos los encuentros Le estamos cobrando Una entrada Pero la entrada Básicamente Cubre parte Una cantidad De lo que De lo que El gasto en general Y por lo mismo Hemos estado recorriendo Varios locales comerciales Acá Empresas regionales Y no lo ha ido tan bien Así que aprovechas De que Que nos abra las puertas Y que ojalá Un granito de arena Así es Nos pedimos Grandes cosas Con un granito de arena Que nos aporte Y así mismo Con tu permiso Bueno A nosotros tenemos Bandas Bandas también En vivo Que van a tocar Allá Así que Sí Hasta Está Cóndor As de oro Y Tabú Y Tabú Que hoy día Acabamos De concretar Con ellos Con participación Para el concierto Sin duda Una espectacular Tarde deportiva Musical Así es Juan Carlos Quiero darte las pantallas Un poquito Para ir cerrando El tema con usted Y agradecerle Que hayan sido partícipes De este programa Nada Voy a dejar invitada A la comunidad Que vayan haciendo ahí Que se vayan embarcando En su agenda Para que Este 7, 8 y 9 de octubre Así es 7, 8 y 9 de octubre Participen Apoyen Que esta iniciativa Es muy bonita Muy importante Bueno Gracias Invito a A toda la comunidad De Punta Arena Para el día 7 En la plaza La recesión A eso de De las 13 y 15 horas Vamos a estar Y después la vuelta Que vamos a hacer Por la ciudad El día sábado En el parque María Betis Porque Va a ser Una muestra estática Para todas las motos Para que todos los chicos Aprovechen de hacer La foto Que todo el tiempo Lo hacen Después vamos a hacer Que se yo Varios tipos De corridas De la empujada Del tambor La moto más lenta Y que se yo Y todo lo que se hace En un puerto de moto Que se hace En actividades Ese tipo de cosas Que entretenimos Para que los vayan a ver Y dejo a toda la comunidad Invitado para ello Que bueno Hugo Bueno ya está Casi todo dicho Terminante de agradecer A ustedes Por la invitación Ahí con Eduardo Que compartimos Años atrás Otra pasión Cuando nos encontramos Acá Eduardo salía en las motos No Otro deporte Por ahí Tenemos igual Pero Así que Y llamar sobre todo A la empresa Que nos cooperen Si no No queremos mucho Y no No dinero Que nos cooperen Con algún A lo mejor De lo que está considerado La cena Correcto Y como dijo Juan Carlos Invitar a la comunidad Que participen con nosotros Esto va a estar muy bonito Y que se acerquen Sin miedo Que se acerquen Que se tomen fotos Nosotros Nos somos Damos permiso A los chicos Para subirse a las motos Somos bien abiertos En todo En su sentido Así que Muchas gracias Gracias a ustedes Y bueno Tenemos todavía Más o menos Un mes De aquí A la actividad Así que ahí Seguramente Vamos a estar Conversando de nuevo Invitándolos Para reforzar La última parte Para darle más difusión Igual Porque eventos como este No se dan Mucho Y no tienen tanta difusión Ya el otro día Portamos con Hoy día salió Hoy día Estamos ahí Full trabajando En las redes sociales Pero nos falta No, si Va a salir Acuérdense La mejor de la suerte Y muchas gracias Chico Por estar aquí Antes de irnos A la pausa comercial Hacer un llamado Importante Porque necesito Dadores de sangre Para un gran amigo mío Albertino Cárdenas Rojeda Mira De cualquier tipo Va a hospital clínico A nombre de Albertino Cárdenas Necesitamos dadores de sangre Lo más pronto posible Así que Vamos a una pausa comercial Y Y póngase la manita al corazón Y apóyenos Y ayudemos A Albertino Cárdenas Que necesita Dadores de sangre De cualquier tipo Así que hospital clínico Lo más pronto posible Vamos a una pausa comercial Ya viene Javier Coligoro El flamante director técnico De la asociación de fútbol 18 de septiembre Este programa es auspiciado por Rugby Store Castro Climatizaciones Pasión Deportiva Este programa es auspiciado por Rugby Store Castro Climatizaciones Pasión Deportiva Amigos míos ya estamos de vuelta Nuestro tercer bloque Y vamos a conversar de fútbol Aquí Donde lo más nos gusta En el área Presentando al director técnico La selección de la asociación 18 de septiembre Javier Coligoro Y a quien le vamos a desear Mucha suerte Ya está comenzando Hay hartas expectativas Hace poquito hablamos con José Alemán Hidalgo El director técnico De De Porvenir Y Pero efectivamente La mayoría de los técnicos Son todos conocidos Así que Vamos a tener que hacer la crítica Después con cariño Javier Somos amigos de todo Javier Buenas noches Y gracias por estar hoy día Con nosotros No Sumamente agradecido Por la invitación Yo creo que Estar en un programa Tan visto Porque yo también lo veo Interesante Bonito Que uno pueda expresar Lo que hace Cotidianamente Y tener la fortuna De dirigir otra vez A la selección De la 18 Es todo un privilegio Sin duda Queremos darle la bienvenida A Luis Mayorga Por estar hasta ahora Con nosotros también Ser partícipe Luchito ¿Cómo andáis? ¿Todo bien? Todo bien, sí Esperando que sea Un buen término de programas Aquí con este Vamos a tener Tanta lucha Lo vi de tantos años Se nos va a venir Se nos va a venir Una eliminatoria de mí Vamos a tener Harto material Harto lunes Para conversar De esta eliminatoria Javier ¿Qué ha significado Tomar este desafío? Todo lo que son Eventos de esta naturaleza Es un honor Yo siempre he dicho eso Un agradecido Ventecido por Dios Porque yo creo que Alguien pone En la mente Que uno La confianza Y este año fue Bien especial Porque No estaba en la carrera No estaba en la carrera Para hacer el técnico Yo había apostado A otro técnico Pero esas cosas De la vida Bueno No se dio Y me encuentro Y me encuentro Capo Pero Hace más de 25 años Que estoy ligado A la asociación Primera vez Que se va a votación Un técnico En la asociación De fútbol El 18 de septiembre En el cual Hay nueve presidentes Que dieron su votito Para esta persona Y tres personas Que por ahí O cuatro personas Que también ya Dando su voto A otro técnico También después fueron Y tuvieron la nobleza De darme todo el apoyo Entonces eso es Empatado Luchito No, yo Como dice Javier Años que uno lo ve El referente De los técnico Arriba de la 18 Es un poco un premio Pero siempre ha dado Pelea En la 18 O sea Estos últimos años Si uno se Vamos a La resella histórica Siempre la 18 Como que Como que ha venido De una u otra forma Elevando el nivel Y yo creo que Esta eliminatoria En especial Las de este año Van a ser más apretadas Que nunca Dado la Dado lo Lo Las canchas Que hay En las distintas Asociaciones Hace que el nivel Sea bastante parejo Y más encima Con la cantidad De pases Que se cursaron En este En este receso Así que Creo que va a ser Una eliminatoria Realmente Apretada Donde el ganador Va a llegar Muy al final Eduardo Javier Bueno Felicitaciones Por este desafío Que se viene Y quería consultarle Como técnico Que opina Cerca de las estrategias Actuales Que hay en el fútbol Por ejemplo Se habla mucho De esto De la falta Del centro delantero Del nuevo antiguo Que las metía Todas adentro Gracias De alguna manera A los punteros Que desbordaban Ahora ya no se ve Tanto esa figura Y a veces Javier era uno De esos De esos mueves de Aria Era como el tanque No le piden que Morde por la orilla Que la cuente en el medio Este es justamente Uno de los nuevos antiguos Pregúnteme Cómo se le pegaba De esos nuevos Antiguos Bien antiguos ¿Qué opinas acerca De ahora Cómo se está planteando El fútbol actual Sin quizás Esta figura Tanto Y con gente Que viene más de atrás Y con Volanteando De una manera más central Lo que pasa Que hoy día Los estepas tácticos Han cambiado Hoy día El jugador No es tan pensante Es más de correr Y ahí tengo Mi gran Mi gran Molestia a veces Porque No puedo apreciar Un fútbol De calidad técnica De hacer algo Pensado Hoy día es correr Todo más mecánico Es correr Yo a mis jugadores Por ahí les digo Yo No sé En el club hípico Se corre O se corría Y tú vas para allá Pero de repente Que haga un enganche Pues yo el otro día No manifestaba Faltan esos jugadores Que tú Hagan una pausa Volante Muy En el caso De Guido Vera Hoy en un momento Determinado Cañón Gómez La 18 Mira por decirte una cosa Y ahí está todo extremo Ya Que marcaban Su territorio Tú buscabas A un 10 Un 10 Que hacía una finta Que te daba Un pase 30, 40 metros En algún momento Oye un libero Antes se jugaba Libero Central Y dos Dos laterales Y era todo Y era todo marcado Hoy día Es Si tú no corres Te pasan a llevar Entonces tú Yo echo de menos Hoy día Los 9 Casi no están Están en peligro De extinción Por lo mismo ¿Por qué? Porque le dan Preferencia A Así A los laterales Pero yo digo Que un buen 9 También Se puede formar El 9 Cumple las funciones De ir Bien por arriba Pivotear Aguantar Sacar Y rápidamente Queda A expensas De pegarle al arco Por ahí Tejó Que era Yo creo que el 9 Que queda todavía En Barros Sur Es este ¿Cuánto el grande Que juega El Ferroy Salamanca Es uno de los que Todavía queda Pero ya hoy día Se le ha Otra Entonces Es mucho más velocidad Que creación real De cómo Y ahí tenemos La culpa también nosotros De que sacar Sacaron A mí me gustan los 9 Y yo me gusta jugar Con los 9 Me gusta jugar Por las orillas Que volantee La persona que está Por la orilla O sea por la izquierda O por la derecha Pero me gustan los 9 ¿Cuál no le gusta más? ¿El clásico como Casselli Ese que hace las fintas Y se va por el medio O uno como Zamorano Que es el que recibe El centro Y generalmente Cabecea? Claro Es que son características Por lo físico Zamorano El jugador Que es más medianito Es el jugador Que hace las fintas Que hace otras cositas Pero el más arriba No tapa hacer fintas Ese es más tosco Javier Corioboro Cuando jugaba Yo le digo A todos Siempre mis jugadores Yo nunca fui bueno Para la pelota Pero había cositas Que yo traía En el bolso De la casa Que era el corazón Y ese corazón Palpita Pero acá Cuando de repente Hay cosas que hay que ponerle Son cositas Que ellos le ponen Otra cosa Son jugadores Que ya hoy día Ya no lo encontramos Y nosotros estamos En peligro de extinción Ya fuimos Por eso que de repente A mí me molesta Un poquito Que la juventud Te mira No, nosotros tuvimos un pasado Nosotros jugamos Y por ahí jugamos Más que ellos Entonces me molesta A veces que no se respete Lo que no se respeta En Chile Que es la trayectoria Que es la parte Yo toda la vida No fui viejo Entonces A eso es lo que voy yo Eso me inquieta De repente A mí Para mí Un respeto hacia él Para mí Mi respeto hacia él Porque fueron jugadores consagrados Fueron a lugares A lo mejor Donde yo no fui Y son referentes Son técnicos Son personas Que siguen su Entonces ¿Qué les voy a criticar? Pero hoy día Viene un gallo Que juega Que corre un poco más Y Y usted que ni La onda Era jugado Y eso no es así el tema Eso lo notó usted En los camarines Los camarines de antes Eran distintos A los de ahora Sí No, no De antes era Y son cambiados todos Todo, todo, todo Siempre había Yo estuve Gracias a Dios Yo estuve en los tres camarines Donde se vivían De distintas maneras Los procesos De selección Los procesos De los clubes Habían los lugares Que eran un poquito más Llevados a la cosa buena Que el otro Que eran Formas Así como De De la pola No se le ofendieron a nadie Pero eran siempre Del barrio Del barrio Pero cada uno Tenía su Yo estuve Haciendo varias selecciones Metido por ahí En que La asociación Su gente Vibraba Oye Javier Y sacándote al tema De las eliminatorias Que vienen ahora ¿Cómo ves tu equipo? ¿Cómo ves El resto de las demás selecciones? Porque hoy por hoy Uno ya tiene como un panorama Hecho Con respecto a la cantidad De pases que se han cursado Uno más o menos ya sabe Este está más o menos Vamos a ir a la pelea Tenemos posibilidades ¿Cómo lo ves tu...? Nosotros creemos que Barros Sur Y Udia Natali Son dos equipos que Que yo creo que tienen Tienen La materia prima ¿Ah? Se han reforzado bien Hay figuras Hay figuras para hacer cosas distintas Eso nos quita que nosotros Porque yo siempre he dicho Yo voy a entrar Y tienes que ganar Nada más que eso Yo no desmerezco a nadie Alemán es una persona Que estuvo mucho tiempo En la 18 De Día Cebolla Un amigo Personal Mario Colo Colo De Natali Fuimos a muchos cursos juntos Fito Rogel Fito Rogel Una persona que ha pasado Y ha logrado cosas Tampoco te puedes olvidar De la historia Tú El caballero Ha salido campeón Nacional Está Y él se merece todo el respeto Pero la eliminatoria Yo he tenido la suerte De estar en tres eliminatorias La última eliminatoria La perdí con Punta Arena Pero Se me locionó Canilla Hernández Una semana antes Jugamos un partido Con el Chile Uno del Chile Le quebró la nariz A uno de mis stoppers Ya dos menos Y justo Y justo El día antes Que sea el partido Lo operan Y dos jugadores Titulares El menos ¿Por qué? Porque es reducido Nuestro campo Entonces Yo hoy día Digo una cosa Hay equipos Que están Que tienen la obligación De ganar amigos Vaya un par de selecciones Compañeros Que está complicado El tema Nosotros nos hemos metido Buya Llamamos a 28 jugadores Hay un promedio De 18 a 20 jugadores Entrenando Hay un cuerpo técnico Que hoy día Ahorita un poquito El espectro Tengo dos ayudantes técnicos Mario Corigoro Que es mi hijo Que él Entra en el club Deportivo Pingüino Cristiano Valle Que de Carlos Dirbo Se fue a Palestino Dos personas Funcionando En lo que es El Camarín Mi amigo Manzanita Vargas Héctor Wala A mi amigo Y trabajador Como es Fernando González Como PF Tenemos a A Jorge Díaz Que es la persona Que va a tomar Toda Va a filmar Todo el tema De tipo selección Mañana pasado Ya le incorporamos Un ¿Cuánto se llama? Un quiniciólogo A esta selección Tenemos a Walter A Walter Paré El preparador De los arqueros Tenemos cuatro arqueros Llamados Entonces Hemos Hemos abierto El tema Y que cuando Yo te he conversado A ti amigo Cuando fue El hacer la nómina De 25 jugadores Paramos Cuando íbamos 22 Porque pensábamos Que estaba Lo que tenían que estar Y de ahí Habla bien De ese cuerpo técnico Que todos Cierta forma Tienen la mística Son todos Parte de esta Asociación 18 Son identificados Y eso también Habla bien Porque hoy día Eres el técnico Que también Llevas harto tiempo Dirigiendo Y cuando uno dirige Diriges tu equipo Pero también diriges Tienes la visión De todos Con quien te enfrentas Y de una temporada Completa Y por años O sea Visto que a lo mejor Hoy día Llamaste a un chico De 23 años Y a lo mejor Lo viste jugar A los 19, 20 Ya lo vienes viendo Hace 3, 4 años Que viene progresando Y ahora a lo mejor Es la opción De su oportunidad Lo bueno de esto Es que la selección Fue llamada No fue Javier Omarco Libro Tecay El que dijo Estos son Y usted va a trabajar Con ellos No, no, no Sentémonos en una mesa Fueron invitados A mi hogar A mi miel de morada Y tuvieron que Yo la propuesta Son dos por Dos por Dos por Puesto Y hubiera una buena Entonces ahí donde Entra a tallar En que El patrón del fondo Si no ofendía A mi cuerpo Alguien tiene que cortar Y por ahí Llamé 3 o 4 Que a mi me parecen Que tienen que estar Son del gusto El técnico Está Esas son las Articuciones Que puedo tener Vaya nomás No, no, no Está El técnico lo llamó Y eso significan 28 jugadores Yo le decía A los jugadores En una charla de técnico Yo le decía Van a pasar dos años Para que vuelva a ser llamado Y van a depender De otro técnico Si es que los considera o no En la vida Hay que tomar Esas cositas Que nos da la vida Esas oportunidades Esas oportunidades Hay que tomar Si no eres capaz De aceptar eso Después no te quejes Porque en la vida Yo siempre he dicho Cuando pasen Hagamos algo Para que mañana Pasado Nuestra ida A descansar ¿Sabes qué? Mira, había tal persona Había tal Mira Pero no pases Desapercibido en la vida Menos la parte Deportiva Al contrario La parte deportiva Es una cosa Que a mí me apasiona Muchachos Quiero que vayamos A una mención comercial Con Miriam Gracias Cristian Y te recuerdo nuevamente Si necesitas construir No te olvides De Calderón Maquinarias Centro de venta Hay arriendos Y arriendos de herramientas Y maquinarias Para la construcción Constamos con servicio técnico Presupuesto al alcance De su bolsillo Y nos encontramos Acá nomás Cerquita del centro José Nogueira 1830 Esquina Independencia Y nuestros teléfonos Fax Para cualquier consulta Son 2240 199 Así que no te olvides Y recuerda bien Calderón Maquinarias Gracias Miriam Bueno antes que pasemos Javier No olvidarse Que necesitamos Dadores de sangre De cualquier tipo Para nuestro amigo Albertino Cárdenas Por él mismo Hay que consultar Y dirigirse Al hospital clínico Para estos dadores De sangre Que necesitamos De forma urgente Así que lo más pronto Dadores de sangre Para el señor Albertino Cárdenas Ojea Nuestro amigo En el hospital clínico De nuestra ciudad Javier Te queda poco tiempo Te queda septiembre Octubre Menos Un mes y algo Un mes y algo Más o menos Y casi Aquí apunta En este poco tiempo O bueno ¿Cuántas veces Ya estáis trabajando? ¿Estáis trabajando Tres veces? Tres veces a la semana Marte, miércoles, jueves Sábado y domingo Hay un promedio de edad 23 años Harta juventud Bueno También Tenemos considerado Trabajar fútbol La mitad de semana Si jugamos el martes Jugamos el sábado Si jugamos miércoles Jugamos domingo Si jugamos jueves Jugamos domingo Consideramos por ahí Traer Hacer un cuadrangular Para el 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 Igual se conversó Con la Agente El Prat Que es la Parte Digerencial Que ve eso Y queríamos ver A lo que sería Traer al Campeón Regional Que es Mori Entonces Para hacer un Cuarangular Que realmente Tenga una Jerarquía Y para ver El tema De la Selección Ahora Nosotros No es mi opción Ganar ese Campeonato Para mostrar Si en el fondo Voy a Otra Instancia Y evaluar Claro Pero una Evaluación Fuerte Que yo Usted Ya me Saben eso Hay momentos Que hay que Jugar No hay que Jugar con El equipo Que jugaste Siempre Hay que Buscar Otras Cosas Y eso Te va Dar Un parámetro Para que Tú Digas Sabes Que Estamos O Hay que Corregir Rápidamente Por eso Es que Importante De repente El abril El abanico Y que Esa gente Que está Súper Compenetrada El sábado Tuvimos A Koivin Que anda Por acá Un gallo Que está En Rusia Tenemos Considerado Para que No vaya Dar una charla Motivacional Porque Él Trabajo Muy a fondo Él Trabaja De otra Manera Y se Paró Y Él En Francia Alemania España España Y empezamos A exprimirlo Ahora Tenemos Contemplado En algún momento Poder juntarnos Con él Porque Él Es más Está En otra En otra Nosotros Estamos Ahí abajo Entonces A él Hay que Sacarle Información De repente Futbolera Pero Él Está En otra Pero Es bueno Destacarlo Porque Él Llegó Ahí Dijo Mire Porque Estamos En la parte Táctica Como se dice Que realmente A veces Algunos colegas A veces No 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 Funciona Mucho Eso Nosotros Parábamos Corregimos Y vamos Entonces Solo Cansa Pero Cuando Tenís Dos Tres Cuatro Y Todos Motivados Oye Que no falte El agua Cuando hay un equipo Que está Atrás tuyo Exactamente Entonces Yo en ese sentido Soy Agradecido De la asociación Agradecido De esa gente Que aceptó La invitación Sus jugadores Aceptaron Que nosotros Somos pagados Oye Javier Y tú tienes Hay un grupito De jugadores Ahí Que En adelante Sacábamos la cuenta Nosotros Un zurdito Todos buenos Que cuesta Que cuesta Encontrar zurdos Justamente Pero ahí Tienes a Marquito Al Caco Lo que pasa Lo que pasa Que todos ellos Mira Claro Lo que pasa Que ellos Cada ellos Tienen características Claro Tienen características Distintas Y juegan Uno o dos Juegan casi En el mismo puesto Pero yo siempre Dice una cosa Que esto va Por rendimiento Claro Tú sabes Que dos zurdos Sí lo puedes poner Pierna cambiada Engancha por dentro Y tiene remate al arco Tiene a Wenhul También Que se puede Para ir Gonzalo Muñoz Hay algunos jugadores Que son Lo conversamos Entre Mambalina Que le pegan Un poquito Y andan A los saltos Ahí es donde Tenemos que entrar Sin duda Que la eliminatoria Es algo diferente No Son Son vichinas Distintas Yo por eso Que lo digo Yo he estado En 12 En 12 eliminatorias La primera eliminatoria Fue cuando Uno fue a ganar La selección de Punta Arena Arriba 3-2 Más de 4.000 5.000 personas En las tribunas Y Condorno nos hizo Dos goles Y él quedó Después en Colo Colo Y después la selección De Punta Arena Salió vicecampeón De Chile La última eliminatoria Cuando vendimos Con Punta Arena Pero Javier Lo hiciste bien Pero Va a ser un campeonato Para salir segundo Javier Y en eso Tú decías Me gustó mucho La idea Que decías De trascender De dejar algo Para eso Hay que tener un estilo Exacto ¿Cuál es el estilo Que te gustaría Imprimirle A esta selección? Balón a ras de piso Tratar de no Figurar el jugador Sino que Figure el estilo De juego en general Alguien habla Del Barcelona Es mucho pensar Pero Pero ellos tocan mucho No hay muchos jugadores Que pesquen la pelota Y se vaya Hasta la esquina Y te den un pase Ahí al lento O que se quiera pasar A cuatro Hasta el árbitro Y el árbitro Por favor Para que yo lo pase Cuando tú Logres que un equipo Sea Dinámico Pero con intensidad De un buen toque Al balón Por ejemplo Yo le digo una cosa De repente Alguien toca el balón Y justo se la tocó A la pierna izquierda A usted Y la otra persona Tiene que acomodar El balón Entonces Cuando tú logras Ese nivel de conocimiento De ello O ese nivel De conocernos Yo te digo Podemos andar bien Pero Tuvimos la suerte De quedar en la primera vuelta Quedar libres Y ya eso nos permite Tener una visión Tener una visión distinta En llegar a un espía Para allá Que vaya a grabar El partido Ya Cosas porque En el fondo Yo como le digo Yo no me No me No me No me encierro En que soy el dueño La verdad Yo aprendo mucho De acá Lo que sí De repente Me entraba A través de la conversada Cuando hablaban Del señor Que grababa los partidos Yo eso lo hacía No me encierro Yo no me encierro Sin duda Javierito Y al tiempo Queremos agradecerte Que te lleves Un lindo tazón Agradecimiento Para que estemos En el café cargado En el camarín Sin agradecer Primero a Aquiles Palma Al teléfono 9-6-7-28-66-8-51 Aquiles Palma Quien nos provee De estos distintos tazones En auspices Agradecido Así que Javier Agradecerte La mejor de la suerte Para lo que va a ser Esta eliminatoria Tenemos Hartos amigos Que están dirigiendo Sin duda Que a cada uno Uno quiere Que le vaya bien Y usted sabe Tiene de sobra Cómo es el discurso Y lo que tiene que hacer Sí No, yo agradecido Por estar acá Siempre lo veo En la televisión A veces no lo veo Directamente Por mi trabajo Pero de repente Siempre estoy Mirándolo ya La retransmisión Ahora lo que siempre Yo le he dicho Quedarte un poquito De tu tiempo Porque chiquitito Es Decirle a toda mi familia Especialmente Que me banca Que los quiero mucho Que son mi gran pilar Sin duda La esposa por ahí De repente Aguantando Menos tiempo En la casa Tengo Tres hijos Preciosos Dos de los cuales Es futbolero Uno ya dirigente Está conmigo En la selección Es más pequeño Bueno, está en otras Están bólicoles Porque yo en el fondo Nunca les dije Que tengan que ser jugadores De fútbol Y de unos nietos Unos nietos Unas nueras Por ahí Mis dos nueras Que están Por ahí no Mis dos nueras Que están Queriendo Mis dos Tres Precioso Preciosos nietos Así que Que nunca se olviden Que siempre Los voy a querer Sin duda Y a la asociación De fútbol El 18 de septiembre Que vamos a dar peleas Vamos a dar peleas Y gracias Y gracias A los consejos Y al del historio Que me dio la oportunidad De volver a estar Porque no saben Cuán contento me siento De poder estar En esta instancia Muchos quieren Poco fue Así es Gracias Jair Y mucho sorteo Me ha sido cargo Y esperar que todo Termine exitosamente Estamos compañeros Miriam Rápidamente Al sorteo De los ganadores De la entrada Si Los ganadores son Alejandra Márquez Francisco Raúl Lúñez Y Andrés Y la opción Más elegida Fue Toceli Sin duda Sin duda El tercer Arquero Ahí en la selección Amigos míos Luchito Gracias por estar con nosotros Eduardo Concluimos un lunes más De Pasión Deportiva Nos veremos en 7 días más Como lo hicimos siempre Con otros grandes invitados Como los que tenemos Cada día lunes Así que siempre aportando A fortalecer Nuestro deporte En la región Muchas gracias amigos míos Nos vemos el próximo Lunes Buenas noches Este programa es auspiciado por Rugby Store Castro Climatizaciones Pingüino Multimedia Presentó Pasión Deportiva Con la conducción de Cristian González Un programa destinado a la actualidad de nuestro deporte en Magallanes Pasión Deportiva 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 ¡Gracias!